Hoy, Rosario Robles se retracta tras ser ignorada por la FGR y ya no se declarará culpable Y seguro la FGR también va a ignorar esto AMLO opina sobre la marcha del 8M y dice, da vergüenza Mira nomás que cagadero, parece una zona de guerra esto, no, no, no Señor, son imágenes del aeropuerto de Santa Lucía Descubren que ácido tánico presente en el vino podría inhibir el COVID-19 Con razón el virus no se me ha acercado ni tantito, eh Órale pendejo Y Japón lanza máscaras hiperrealistas y podrás elegir un rostro nuevo al usarlas ¡Por fin podré ser Anaí! exclama el esposo de Anaí Yo soy Chubatarros y esto es el pulso de ya saben quién, ya sabemos quién Tú me hiciste sentir que era una diva Una dama chiapaneca de cóctel Era nada y en el verde militaba Pero llegó usted a salvarme, don Andrés Y me pinté el cabello En todas las marchas del 8 de marzo, o como el presidente les conoce ¡Se puede acabar ya pronto, por favor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vete y explícame! Y aunque no supondría que en 2021 ya todos entendemos que este día se conmemora La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos Y lo menciono para que ciertos presidentes de México Cuyo nombre no voy a decir ¡Agran el pedo! Ciertos presidentes Que creen que si una marcha no es para apoyarlo a él Entonces no existe o no es válida Y seguramente es un complot Ciertos presidentes que más que preocuparse por los niveles de violencia contra la mujer de este país Prefieren explicarle el feminismo a las morras y darles instrucciones de cómo se debe protestar Así Si hay violencia Inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchar por la igualdad de las mujeres Casi, casi diciendo que si le protestan de una manera que a él no le guste No va a tener ganas de ayudarlas ¿Qué clase de presidente amenaza así a la mitad de la población? Uno muy pinche cobarde yo creo Porque no concibe que alguien le demande resultados y lo critique No es capaz de entender que también la gente buena puede criticarlo a veces Nadie en la historia se ha aferrado tanto a su versión de los hechos Desde aquella muchacha en Belén que insistió que su concepción era inmaculada Y hasta hizo una religión y todo Fiel a su discurso, que es a lo único que le es fiel La única manera en la que AMLO se preparó para este día fue poniéndole murallas a Palacio Nacional Porque, literal, el presidente vive en un palacio y literal levantó murallas El siguiente año nomás le pone un río lleno de cocodrilos y un disfraz de mago Merlina Torruco Y este pedo está más medieval que la mentalidad del presidente ¡Doble chiste! ¡Doble chiste! Ni le entendieron, ni le entendieron Si el presidente se saliera tantito de su terquedad Como se sale todos los fines de semana de su casa Notaría que no nada más marcharon en la Ciudad de México Marcharon en todos los estados para exigirle a las autoridades de todos los partidos Este, aunque le cueste entenderlo, no es un asunto electoral Es un asunto de urgencia nacional Pero él no más sabe recibir aplausos y si no le aplauden levanta muros La respuesta de las colectivas feministas le convirtieron esa pared En un mural de nombres de mujeres víctimas de feminicidio Y lo más pinche triste es que les faltó lienzo para acabar su obra Presidente, ¿le preocupa mucho el palacio? ¿Le tiene mucho respeto a la historia que representa? ¿Qué tal si en lugar de amurallarlo empezamos con no pararse diario ahí a decir mentiras Y dejar que el elenco de la familia peluche se haga pasar por prensa En un país donde matan a más reporteros que cualquier otro lugar en el continente ¿Qué le parecería no arriesgarlo con sus delirios de rey queriendo vivir ahí a huevo? Así no tendría que cuidarlo tanto Así no tendría que encapsular el zócalo Porque déjeme decirle que esos espacios no son suyos Son de nosotros Y si las morras lo quieren quemar porque están hasta la chingada de que las estén matando No sé con qué cara se atreven a decirle algo Y hay un chingo de banda Incluso aquí mismo en los comentarios que salen con que La violencia no es la manera de solucionar esto Va Vamos a hacer de cuenta que todos estamos del mismo lado en contra de la violencia ¿Saben cuáles cifras de violencia urge reparar primero? El problema de feminicidios en México está alcanzando hasta 3 por día Esos son los que la autoridad acepta y registra como feminicidios La realidad es que en este país son asesinadas más de 10 mujeres al día Según reportes de la ONG México Evalúa Para finales de 2019 No se denunciaron el 99.7% de los casos de violencia sexual contra mayores de edad ¿Saben por qué? 99% de los casos denunciados de violencia contra la mujer no se castigan Les están denunciando lo mínimo y nadie las está protegiendo Según las mismas cifras de México Evalúa Se pueden promediar los delitos sexuales contra la mujer como un millón cada mes ¿No es más importante evitar esa violencia primero? Antes de preocuparse por un chingado palacio Obviamente van a marchar Obviamente van a protestar No están pidiendo nada extravagante Nada más que les permitan seguir vivas sin ningún tipo de violencia ¿Está tan cabrón de entender eso? Porque aparentemente sí Porque ese día en el Zócalo Múltiples granaderas que no son granaderas Contuvieron las protestas con gas lacrimógeno Encapsulando a quienes protestaban Realizando arrestos preventivos Poniendo francotiradores en la azotea del edificio Mandaron policías a defender la casa de un güey Con múltiples denuncias de acoso y violación Amenazaron de muerte a reporteras Les mandaron a todas el mensaje de que si quieren exigir Que no las violenten Aquí nada más se van a topar con violencia ¿Cómo no va a ser urgente esto? ¿Cómo no van a estar enojadas? Aquí la pregunta es ¿Por qué no estamos enojados todos? Las están desapareciendo Violando Matando ¿Quién carajos prefiere pensar en defender las paredes Y los pinches monumentos En lugar de garantizarle la seguridad a ellas? Los monumentos están ahí para representar ideales ¿Qué es más falta de respeto? ¿Un graffiti? ¿O mandar a la verga esos ideales, señor presidente? Esto no es contra el gobierno No es favor de ningún opositor suyo Es contra la violencia Y a favor de los derechos Sáquese la cabeza del culo de una vez Porque cada media hora que sigue sin entender Es otra mujer que perdemos Regresamos Esto es el Flash Charalitos, los payasos Los payasos son la alegría de los niños pobres Son personajes nacidos en el teatro clásico Y aún se les puede ver en circos, fiestas infantiles Y todos los días a las 7 de la mañana en Palacio Nacional Pues esta semana Un payaso fue él Hazme un perrito con este globo, mami En el ¡Ese no es un globo, mijo! Debra acontecer nacional Así es, mis queridos arlequines Apenas el lunes empezamos el día Y la semana Con la triste noticia del fallecimiento De Ricardo González Mejor conocido en el showbiz Como Cepillín El payasito de la tele Y miren Podríamos dar santo y señal Las razones de su muerte Como en la mayoría de los programas Pero la verdad es que nos vale madre Ya se nos fue Se nos adelantó Y lo importante es recordarlo No por cómo murió Sino por cómo vivió Entregado a su público La mayor parte de su vida Arrancando sonrisas a los niños Con sus canciones Con su circo Y con su programa de televisión Allá en los años 80 Y que competía en popularidad Con grandes payasos Como Chespirito Y Raúl Velasco Pero también Recordémoslo Como un gran troll Llegó a actuar en privado Para líderes del crimen organizado Y cuando la prensa le condicionaba Por qué lo hacía Él respondía con toda sinceridad Pues por qué me pagan Mi cabrón Ya te quiero ver Sin chamba A ver a quién sirve tu micrófono Mi rey Una respuesta como bárbada de regil Fuerte y mamona Pero sincera Y como aquella vez Que tocó el timbre de la refinería Lázaro Cárdenas Y se les metió hasta la cocina Para sacarse selfies Para el Instagram ¿Se imaginan? Un pinche payaso Sacados de fotos en la refinería Donde Ambro y Pemex Estaban a punto de invertir Cuatro mil millones de pesos Para rehabilitarla Es la rehabilitación Más falsa del mundo Desde José José diciendo ¡Estoy curado! Es como No, estás curado Oye, Rutia ¿Qué vergas Hace ese pinche payaso ahí, güey? Es el presidente Este... No, 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 pendejo No, se ve Todo desaliñado Todo pinche cascardón, güey Pues por eso Es el presidente Es que así se... No, no, no Lo estoy viendo acá Es el que sale en la tele Hace el ridículo Ah, sí es el presidente Estoy, estoy viendo Ya lo vi bien Si tienes razón, Rutia Pues sí Pinche Rutia Soy la verde No, no es nada Sobra decir que el pobre pendejo Que me lo dejó entrar Fue reubicado Así como nosotros reubicamos A un escritor Cuando lo cachamos Que vendía notas Ok, no puede ser Ah, ah, ah La importancia de Cepillín Y su obra Es tanta Que hasta en el pleno De la cámara De diputados Cabrones podridos Corazón sin alma Guardaron un minuto De silencio En su memoria A petición De la diputada Sergio Mayer A ver Pinches marchatas Se me cae Que hayas un minuto Por la cepilla Payasta Esta maldita Noroña Cuéntate un minuto Si estás con targa Pinche naca de mierda Por supuesto que el pulso No se va a quedar atrás Y queremos también rendirle Un merecido homenaje A Cepillín Así que cedo Cámara y micrófono A nuestro representante Del gremio payasil Y gerente del área financiera De Máquina 501 Carlos Joaquín Chispote Chispotín Ambitos Soy el payasito Chispotín Y este día Les tengo un mensaje Muy importante Se me fue el cepillo A un lugar mejor De los payasitos Pues siempre es mejor Desde aquí te pido Saludan favor Saludanos siempre Me lo extrañamos Y el cabrón ¡Eh! ¡Ah! ¡Está bonita la canción! ¡Yeah! ¡Eso! 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 Ricardo González Se nos adelantó Pero Cepillín Se queda en muchos niños Que crecimos Con sus programas Canciones y payasadas Y quiero terminar Citando al mismo Cepillín Diciendo Un circo No debe cerrarse nunca Porque es la risa De los niños Si los niños no ríen Es porque los adultos No hacemos cosas bonitas Y entonces El mundo Se parará Hasta siempre Cepillín Re, re, regresamos ¡Ay! Cállate ya Déjame Ten un órbito Amigos Hacer el bien Sin mirar a quién O como le conoce Andrea Bocelli Hacer el bien Hacer el bien Sin importar Que uno no reciba Ningún beneficio Es algo que todos Hemos hecho alguna vez En nuestra vida Excepto El empresario multimillonario Y Javier Solórzano Que nomás se peina Para el otro lado Ricardo Salinas Pliego Todo porque en días pasados La revista Proceso Le cachó Otra transita A Salinas Pliego Con la cuarta transformación O como Salinas Pliego Le conoce En 2019 Esta modesta transilla Le dejó A Banco Azteca La nada despreciable cantidad De 300 millones De pesos Durante el 2019 Ricardo Salinas Pliego Es tan transa Que Carlos Salinas Se refiere a sí mismo Como el Salinas Bueno Pues resulta Que esta lanita extra Banco Azteca Se la está chingando De las tarjetas Del bienestar Las tarjetas Que el gobierno De la cuarta transformación Le asignó De manera directa A Banco Azteca Porque en el sexenio De AMLO Ya no hay adjudicaciones Directas De menos de 100 millones A través de estas tarjetas Banco Azteca Le mete la uña Con 5 pesitos Por cada tarjeta Al gobierno Obviamente Más su respectivo IBA Aunque no lo paguen Los hijos de la chingada Pero aquí anda uno Contando las tepalcoanas Al SAT Pero no hay pedo Hay un dios Que todo lo ve Y se hace pendejo Viendo a África Ya lo dije Aquí nada es beneficencia Youtube le pone Anuncios a los videos Y me da una lanita Y todos contentos Si Banco Azteca Le cobra 5 pesos Al gobierno Por manejar estas cuentas El pendejo Como siempre Es el gobierno Por aceptar Pero con la cuarta transformación O son muy pendejos O están más apalabrados Con Salinas Pliego Que Mauricio Clark Y su novia Y es por eso Uno de los empresarios Favoritos De este gobierno Para que se moche Más cabrón Que vocalista De M5 Saludando Ah ya Ahora son muy fans Banco Azteca No es el único Que le maneja Las tarjetas Del bienestar Al gobierno Pero si Es el único Que le cobra Por manejarlas Este negocio Es tan marrano Que Morena Ya le quiere Dar una candidatura Y como yo borracho La cosa no para Y como siempre Estos hijos De la chingada Salieron a decir Que ellos No ganan Ni un solo peso Ahora sabemos Que ganan 5 masiva Pero también Les cachamos Que se pueden Quedar Con los intereses Que generan Los millones Que le deposita El gobierno Durante el tiempo Que tardan En depositarlos Para rematar Con broche de oro Este pinche contratazo Este permite Que Banco Azteca Se cobre A lo chino Si alguno De los beneficiarios De la tarjeta Del bienestar Le debe a Banco Azteca Y todos sabemos Que las empresas De Salinas Pliego Son super sutiles Para cobrar Buenas tardes Señora Venimos por el Cobro de Electra Tariferio Que pichirruca Ay hijo Discúlpame Es que por el Covid No he podido Salir a vender Mis jugos Perdón A mi me vale Verga Pague Hijo de su puta madre Hijito Tengo 87 años Ten comprensión Por favor Compasión Señora Te vale Pendejo A ver Pendeja Pinche viejita Cagada Vas a pagar O te hago pagar De culera Perdóname Mijito Dame unos días A ver si te puedo Juntar algo De dinero Porque Cállate Cállate Pinche anciana De mierda Enciana de mierda Pues desde el pulso De la república No nos queda más Que asustarnos De todas las tranzas Que falta que le descubran A este señor Salinas Esto es apenas Del 2019 En un año De gobierno Ya sabemos Que sus empresas Le deben millones Al SAT El que fuese empleado Por más de 10 años Ahora es embajador En Estados Unidos Su escuela Fue la única Que no cerró En la pandemia Uno de sus presentadores Tiene 61 acusaciones De abuso sexual No mamen cabrones Imagínense Al final de su sexenio Este cabrón Va a acabar más embarrado Que Sasha Gray Entrando a unos vestidores De fútbol americano Y con la misma sonrisa Amo que sonría Sasha Gray No Ricardo Salinas Que sonríe Si un rico Ay No te quedas Regresamos Amigos Guardados La respuesta A la pregunta Que es horrible Por fuera Asqueroso por dentro Y disfruta Rebajando a las mujeres Tanto como Andrés Manuel Disfruta vivir del horario No Esta vez no es Félix Salgado Macedonio Hoy les queremos hablar De uno de los ejemplares Más sobresalientes Y representativos De la versión beta De Morena O sea El PRI El ex dirigente del PRI En la Ciudad de México Y escuichi de caca Que soñó con ser Una persona de verdad Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre Bueno Pues hace ya Siete años Siete perros años Que la periodista Azote de Peña Nieto Y ahora Tapete de Andrés Manuel Carmen Aristegui Sacara a la luz Una investigación Sobre este señor La cual arrojó Tanta cochinada Que ya parecía Concurso de cosplay En la friki plaza Gutiérrez de la Torre Apodado también El rey de la basura Como su olor lo indica Fue señalado En ese entonces Como la cabeza De una red de prostitución Y trata O como Sergio y Gloria Le llamaban Vamos a grabar otro disco Chicas Esta red operaba Al interior del PRI Y no solo Al interior del partido No Al interior De las oficinas Del PRI En la colonia Buenavista O sea Literalmente Este cerdo Y sus cómplices Utilizaban el espacio Y horarios de Trabajo Trabajo A partir Si extraña Las investigaciones De la institución Que se haya elaborado A partir de la denuncia Y testimonios De cuatro mujeres Así como De una reportera Que se infiltró En esta red Y literal Pudo documentar Como este güey Y sus cómplices Reclutaban con engaños A mujeres de Entre 20 y 35 años Para luego Obligarlas A tener relaciones Con él Y luego prostituirlas Este cabrón Es tan cerdo Con por dentro Como se ve por fuera Bueno pues Como en ese entonces Gobernaba el PRI Obviamente Todas esas denuncias No prosperaron Y gente de la talla De Miguel Ángel Mancera O sea talla S Se lo veis casi Margarito Hicieron hasta lo imposible Por desestimar Las acusaciones Háganme de cuenta Como está sucediendo Ahorita con la 4T Y Salgado Macedonio Así Pero con PRIistas O sea Háganme de cuenta Morena Porque Morena tiene más Expristas Que las sábanas de Talía Es un chiste real Pero bueno Todo cae por su propio peso Y este güey Tiene mucho Pues Que cae Y esta semana Un juez penal Del Tribunal Superior De Justicia De la Ciudad de México El Giro Giro Una orden de aprehensión Giro Una orden de aprehensión Contra mi cuau Pero como cuando Invites a Gio A una fiesta No cayó solo La orden de aprehensión También incluye A la diputada local Priista Sandra Ester Baca Y el exsecretario De finanzas del PRI Roberto Zamorano Tendrá chongo Así como otras dos descalzas Que eran Las que reclutaban A las seños Todos acusados De los delitos De trata de personas Y asociación delictuosa O como en el PRI Lo conocen Junta casual En el PRI También Para dejárselas caer Así como él Se las dejaba Irineo A las muchachas Le dieron Donde más le duele Ya que la unidad De inteligencia financiera Le bloqueó a él Y a otros cuatro Imputados Sus cuentas De dineros Tómala cabrón Marrano Como era de esperarse Y como no les quedó De otra El PRI capitalino Separó a Sandra Baca De su cargo Ah Porque la señora Seguía fungiendo Como presidenta De la organización Nacional de mujeres Priistas De la CDMX Y también le den un cuello Al chongo samorano De la unidad Revolucionaria Lo que sea que esto signifique Nosotros Desde el Pulso de la República Esperamos que toda esta bola De malvivientes Por fin se encuentren Con el frío abrazo De la cárcel Y con Rix Y aunque no Pues ahí está Ahí está Y aunque no podemos Dejar de notar Como las leyes Se aceleran En época electoral Nos da mucho gusto Que aunque le hayan tomado Siete años sin llegar Por fin Los haya alcanzado La justicia Esto nos da Pues un poquito de esperanza Con todos los malvivientes Que ahorita están haciendo De las suyas A la sombra del poder Aprovechen Cabrones Ahorita que pueden Porque la justicia En este país A veces parece Un envío de correos De México Puede tardar siete años O más Pero de que les llega Les llega O no Regresamos Amigos Amigos A sorrillar No No es lo que hacía Pepe Le Pug Cuando se encontraba Una inocente gatita Que sin querer Había pasado Por una pintura De blanca Fresca Eso sí Era cosa sexual Nunca me cayó Tan bien Pepe Le Pug Pues estaba culerón La neta Si ni empiecen A defenderlo Que un buen francés Era bien mañoso No A sorrillar Significa esto No Chumel Momento Mira vato El azorrillado Hazle cuenta Que es como Ustedes le conocen El sur Como chévere quemada Pues O sea Cuando pasa por Diferentes cambios De temperaturas Sabes Entonces El sabor Que tiene Es como Amargoso Como axila De preparatoriano Y aunque la ciencia dice Que en realidad No pasa nada Porque la chévere Ya pasó Por una fase De pasteurización Es decir El proceso térmico Que da muerte a las bacterias Impide el crecimiento De la levadura Después de entrar En la embotellada Pues la verdad es que Todos sabemos Que los pies científicos Están bien puñetas Y toman todos Las chévere Azorrilladas Entonces no distinguen El sabor De una buena chévere Volvemos contigo Chumel Pues esta semana Se nos azorrillaron Las vacunas Así Al chile Nos enteramos Hace unos días Que la Secretaría de Salud De Nuevo León O como le dicen ya Secretaría de Salud Wey Estado Donde una vaca Una prima Y una esposa Pueden ser el mismo sujeto Tuvo que regresar La cantidad De 4.680 Dosis De la vacuna Shinovac De origen chino Al considerar Que no serían efectivas Incluso Podrían representar Un riesgo A la salud En caso de aplicarse Debido a que Estas vacunas Llegaron en condiciones Inadecuadas De conservación Les digo Se azorrillaron Las vacunas Al principio Uno podría decir Bueno pues ni modo Es normal A quien nos ha tomado Un poquito de leche Cuajada A todos Se nos ha salido Un cheto Que era puro queso Y yo tengo que comprar Condones extra grandes Y aún así Los siento muy apretados Yo no pedí Nacer con este problema ¿Qué le vamos a hacer? Sinceramente No entiendo Como a estas alturas Nos pasa algo así Han hecho más ensayos Que yo cuando estuve En agotado Esta pelada Nos han prometido Que ahora si nos van a cumplir Como lo haría un esposo infiel Y nos han puesto Más pretextos Que Pues un esposo infiel Amlo ¿Tienes algo que decirnos? Y ni siquiera Podemos echar la culpa A Nuevo León Como estamos acostumbrados En este programa Este problema También sucedió En Campeche Oaxaca Tamaulipas Coahuila Jalisco Michoacán Y Guanajuato En lo que cualquiera Creería Que se trata De una maldición A la Alianza Federalista El pedo No es solo Que 4.680 personas No recibieron Su vacuna Ese día Sino Que no estamos Como para andar Jodiendo la mercancía No nos sobran Para nada Estas dosis O como le dice Ricky Dosis es Son casi 5.000 De un envío De 33.000 Casi el 15% Se fueron Más a la basura Que un festival Donde va a tocar Imagine Dragons Pinche banda Cogequedito Mierda Y bueno En cualquier situación Y con cualquier otro Producto en la vida Uno diría Va Mañana nos mandan Otros Y aquí es donde Regresamos Al mismo problema De siempre No Hay Vacunas Al menos No al ritmo Que habían prometido Y mientras tanto En Palacio Nacional Nos siguen dando Cifras a pantalla Pendejos De que ya se compraron Más y más vacunas Estamos muy Contento Porque ya Porque ya compramos ¿Cuántos? 7 Chivillones De vacunas Las cuales Llegarán Ya de estos Esto Junto con La otra Compra De los 740 Bombillones De vacunas Que ya están En camino Junto con otro Cargamento De 10 Pompillones Van a cagar Vacunas Cabrón Apenas llegó Otro lote De 600 mil Vacunas De Pfizer Y el tiempo Sigue pasando Ya pasó La época De festejarles Que están llegando De nada sirve Que estén Aterrizando Aviones Con vacunas Si nos la van A enviar Más jodidas Que programación De multimedios No señor Todos estamos Pagando Por estas vacunas Que no nos quieran Poner pretextos Ya estuvo suave No nos interesa saber Cuántas ya Mandaron comprar Queremos saber Cuántos ya Fueron vacunados A nadie le interesa Saber Cuando compraste El pastel Lo que queremos saber Es Entonces En que chingados Estamos sentados Regresamos Y esto fue todo Por nuestra parte Yo soy Chumel Toros Y este fue el pulso De la república Les agradecemos Su suscripción al canal Y todos sus programas Arriba Yo me voy Pero no me voy sin antes Recuerdenles Como cada semana Que Los amo Estepedos ¿Guiño así hubo? Ya claro que hubo guiño Nomás que no me estás poniendo atención Este es